El caso por el tema de vacunas, llega a esta altura del año y me imagino que debes tener más solicitudes que en otras épocas, siendo que algunas son de cobertura en lugares públicos como en hospitales, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Hola, buenas tardes a todos. Lo que pasa es que las vacunas generalmente tienen una demora. Esas... Las vacunas son creadas o elaboradas en Europa, porque las cepas generalmente que se usan, que llegan al país, son las cepas europeas. Entonces, por eso son cepas 2019. Esas vacunas son elaboradas generalmente en Europa. Lo que pasa es que creo que los contenedores de vacunas están detenidos, por lo que estuve leyendo, están detenidos en la aduana. Entonces, esa pequeña demora retrasa el reparto a todos, a todos los sectores de salud. Primero se reparten en hospitales y centros de salud públicos, y recién ahí van a la farmacia. Después, Buenos Aires, para la parte privada, Buenos Aires, y después al interior del país. Entonces, esa es la cadena. Entonces, por eso también demora un poco más en llegar al interior del país las vacunas. No es que se reparten genéricamente a todos, sino se divide, se divide por zonas. Bueno, hablemos de la... Se dice gripal, ¿no? Sí, la antigripal. La antigripal. ¿Está en los lugares públicos o también está desfaltando? No, en algunos lugares públicos y hospitales hay. Lo que pasa es que las dosis son muy contadas. Primero son las personas de alto riesgo, de bebés, y después para adultos mayores de 65 años. Sí, y aquellas personas que sufren algunos problemas como inmunodeficiencia. Después tenés a aquellos que tienen algún problema de alergia. ¿Cuánto está en forma privada? Sí, por ejemplo, la estética más o menos está a 716 pesos, 713 pesos. Ese es el costo al público. Bueno, te consulto también por las vacunas para niños, las que son de calendario. ¿Hay alguna que están en falta? Y sí, todavía sigue la... No sé si la del calendario, pero si la me envío, sí sigue en falta. ¿Y esa cuesta? No se consigue. No, no se consigue ni en la parte pública ni en la parte privada. Vienen muchos a buscarla y no. Y la verdad que está demorado ya. ¿Y encargándola le podés asegurar? No, no, es que no se puede encargar porque la verdad que no existe ni tenemos tiempo de entrega tampoco. Nosotros estamos, por ejemplo, con las vacunas antigripales, creíamos que iban a estar ahora en esta semana, pero yo creo que como vaya la semana no creo que lleguen. Generalmente son muy pocos los años que han cumplido en la entrega en los primeros días de abril. Generalmente llegan a fines de abril, pero todos los años pasa lo mismo, o sea que no es este año solamente. Siempre se retrasan un poco. Bueno, hablamos de eso y del costo, o sea que cada vez todo se complica, desde poder proveerla hasta poder abonarla. Sí, exactamente. El costo subió. Pero bueno, a diferencia de cómo subieron todos los precios de los medicamentos, yo creo que los gastos ocasionados por la vacuna antigripal es más recomendable porque la verdad que no es que no te va a agarrar gripe, no es que no te vas a enfermar. El efecto de la vacuna te protege porque la gripe tiene enfermedades asociadas secundarias, que son la neumonía, que es la que produce la gripe. No es que la gripe te va a matar, sino las enfermedades secundarias que produce, te baja la defensa y eso permite que actúe otras enfermedades que sí que son mucho más peligrosas. Entonces, por sí solo la gripe, que era todo un tema cuando se hablaba, sí, qué tema da, no es realmente la gripe, sino son las enfermedades secundarias. Igual siempre es bueno vacunarse. Sí, no, es bueno, es bueno. La verdad que yo siempre lo recomiendo porque te ayuda, ayuda a disminuir, si uno se enferma, ayuda a disminuir el tiempo de recuperación. Así que yo siempre lo recomiendo, de todos los ámbitos, del lugar de trabajo donde esté, porque por ahí uno toma o no toma muchos contactos con gente, pero igual es conveniente vacunarse. Gracias, Juan. No, de nada, gracias a ustedes. Gracias.